Gracias Martinas Producciones Berly Martínez Gracias amigo Siempre con las estrellas Y aquí hasta brillando más que ella El cantauturo Martino y Olufino Y Belogero Ay, mi papá, de China te voy a regar Ay, mi papá, de Oamra te voy a llorgar Maña, maña, ta cuvícima nápa Ta hasta cuvícima nápa No hay piscicín, así no hay que se vrejca No hay piscicín, no hay que se vrejca Ichiquichica, invita y caña Huármí, no hay ni mal la vida crezca Mala vida, mala vida, John Para eso te has casado Para estar pasando hambre Solamente te dejan la sonrita nada más Y esos corazones sufridos ¿Dónde están? Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba Bailando al estilo de John Rufino Ay, mi papá, de China te voy a regar Ay, mi papá, de Oamra te voy a llorgar Maña, maña, ta cuvícima nápa Ay, mi papá, de Oamra te voy a llorgar No hay piscicín, así no hay que se vrejca No hay piscicín, así no hay que se vrejca Ichiquichica, invita y caña Huármí, no hay ni mal la vida crezca Tú na paga, fiesta paga Muñequita noram piste pago Tarsa paga, us na paga Oyo chocho no me pido caigachá Tú na paga, fiesta paga Muñequita noram pinta pago Us na paga, tarsa paga Olo algo no me pido caigachá Arriba, arriba Arriba la alegría Siguas, tontas ganas Mis tan capuertas Con mi cariño ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Juanas! ¡Va, va, va, va! ¡Rico, rico, rico! ¡Sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, Dioncito! ¡Para los pomodambinos! ¡Ya llegaron, ya llegaron! ¡Suelven, queridos! ¡Y divorciados, caminan! ¡Para los insutos! Búscale, búscale, búscale más arribita Búscale, búscale más abajito De la rodilla Más arriba De la cintura Más abajo está Búscale, 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 búscale más abajito De la rodilla Más arriba Más arriba Más arriba está la cintura Más abajo está Te pasantes, ¿qué pasaron? ¡Ahhh! ¡Qué cosa está! ¡Vamo, mam-má! Vamos, vamos, vamos ahí ¡La promotora busca! Búscala, 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 búscala Juanuco, te quiero, te quiero Jareja, jareja Muévete Ya no puedes, ya no jala Ay, no, papito Ay, no, papito